Música Dile que en la noche no se hace Lacer que no hay horas de llegada Pase lo que pase Que tu amiga se la complice Y le diga a tu mami que te quedaras hasta mañana Avisale que tenemos la fe Haciendo un icono con el letra En la calle corre el vecino El api te platino Las botas son tan directo Círculo en la carretera Avisale a toda la soltera Toda como tú lo quieras Pero bella que es lo que quiero Atención Si me pego me pongo peligroso Espere abajo te lo voy a poner jugoso Paso y si te roso Mi flow es tan chifroso como Bob and Bob Atención Si me pego me pongo peligroso Espere abajo te lo voy a poner jugoso Paso y si te lo sé tú Y como es tan chifroso como Bob and Bob Atención 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 El verdadero El verdadero Químico El escritor de escritores Avisale que tenemos la fe Haciendo un icono con el letra En la calle corre el vecino El api te platino Las botas son tan directo Círculo en la carretera Avisale a toda la soltera Toda como tú lo quieras pero bella es lo que quiero Quiero avísale Círculo en la carretera Avisale Avisale a toda la soltera Mami siente corrientazo Los pichones que se te manso tú Mueveme duro y sin perder Y sin descanso Con cuerpo no canso Está bien duro el mentilleo Menos duro la ponemos En cuanto te bella Yo soy un positivo Pa' mandarte por ley Tengo llorito Quina coñeta Que te na' hay Me pongo la venida Pato La soltera Y cuando se desespera Ponte el juego la cadena Y si te volto yo Sigue a vapor Una dos y te corta Pa' censurar el calor A mí me ponte lo que hay Ma' Te doy tu uno con uno Y por más que te sille Viste al final Toda vez te caí No me frontee Toda la soltera Te andan sin restricción Si tú me me pago yo Y si tú me pasas Soltera Te andan sin restricción Si tú me me pago yo Toda la noche pago yo Avísale a toda la soltera No me pago yo Toda la noche pago yo Avísale a toda la soltera El party se entendió Que robamos la atención Mejor la calletera Pregúntale a quien tú quieras Y avísale a toda la soltera Atención Si me pego me pongo peligroso Estoy abajo te lo voy a poner jugoso Paso y si te roso Uy Mi flow es tan quitoso Como Bobo Tom Atención 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 Atención